¿Qué pasa con las mujeres que hacen tantas cosas, pero luego también como si tuvieran varias pelotitas, pero se les empiezan a caer y otra vez? Yo te veo muy comprometida con eso. Sí, ¿sabes qué siento, Fabe? Que la primera pelotita que se nos cae es la de nosotras mismas. O sea, esa es la que tiramos primero. Entonces, sí creo que es bien importante, como comentábamos hace ratito, a ver, o sea, situaciones adversas en la vida, imprevistos de nuestro hogar, económicos de hijos, siempre va a haber, siempre va a haber. Pero sí creo que es súper importante como tener una estructura e ir creando esos hábitos diarios de ejercicio, alimentación, meditación, descanso, porque son muchas las esferas en nuestra vida, pero la personal es la que muchas veces dejamos hasta el último. Ponemos primero todo, la casa, los hijos, el esposo, la pareja, y a nosotras nos dejamos hasta el último. Y al fin de cuentas, si nosotras no estamos bien, si no nos sentimos plenas, si no nos sentimos con energía, obviamente no podemos entregar lo mejor de nosotras mismas a los demás. Entonces, con nuestros hijos estamos más irritables, con la pareja también, luego tenemos broncas de salud, y bueno, son una infinidad de cosas las que pasan cuando nosotras no nos cuidamos a nosotras mismas.